Buenos días, amigos televidentes. ¿Cómo amanecen hoy nosotros? Bien, por la gracia de Dios. Saludando a mis compañeros Francis Rodríguez, Fulvio Lora, Carolina Medina, quien les habla. Hoy estaremos con un contenido muy interesante y un reportaje muy de la realidad que viven muchos dominicanos en República Dominicana. Buenos días, muchachos. Buenos días, Carolina. Un placer. Buenos días, Carolina. Un día, Francis. Caramba, lamentando tu alergia. Sí, tengo un proceso alérgico. Pero esperamos que la supere. Agradecido de Dios porque nos permite la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él es un pedido que hago a diario por mí y por todos nosotros. Gracias a ustedes que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Este es su programa de mañana a través del Canal 10 de Telenor. Saludar a tanta gente que nos ve y asienta de que el programa es bueno. Y a saludar a Carolina. Dice, hacía falta una mujer. Digo, definitivamente. Definitivamente. Hasta nosotros lo estábamos sintiendo que hacía falta una mujer. Así es, muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo de mañana, a cada uno de ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares y compartir este contenido de mañana. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el noreste desde la provincia hermana Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al canal 14 que nos empalma con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41 con la olímpica, ciudad de la vega. Y al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto Canal 17 que nos une a la provincia de los presidentes. Espallat, Moca, también al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a cada uno de los dominicanos que hace honor a su terruño querido con su trabajo honesto. Esto es de mañana en materia de noticias, entrevistas, comentarios, análisis a nivel local, regional, nacional e internacional. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED. Que nos dice que para el día de hoy hay presencia de polvillo del Sahara. Más o menos cerca de 50 microgramos por cada metro cúbico. Lo que va a producir una sensación térmica más elevada a la temperatura que vamos a tener. No obstante, hay temperatura calurosa para todo el día de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología. Desde 33 grados hasta 35 grados. Y se puede sentir hasta 39 grados en ocasiones en zonas urbanas. Pocas posibilidades de lluvia por un sistema de alta presión que está generando aire seco del este, del este, sur, este. Y las posibilidades de lluvia son mínimas. Por favor, reguardarse de los rayos ultravioleta del sol de 11 a 4 de la tarde. Ingerir muchos líquidos. Vestir ropas ligeras y colores claros. Estas son las condiciones de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMED. Gracias, Fulvio, por el informe del tiempo. Gracias, Fulvio. Carolina, Fulvio, amables televidentes. En la mañana de hoy, tenemos como tema iniciar, a pesar de tanta perturbación política y noticias, informaciones, que el boli, que el ofoque. Pero esta realidad es atinada porque a pesar de que presentamos un país en medios de comunicación de grandes avances, de educación avanzada, de que ya dejamos la pizarra y el cuaderno por la pantalla y el computador o la escuela digital, que yo no sé dónde es que está, pero así dice la promoción. Hay una realidad que vive el dominicano. Y tenemos en la mañana de hoy la entrevista con un sobreviviente de naufragio, quien narra su travesía allá de los mares en busca del sueño americano. Esta entrevista fue realizada por Yerjan Lantigua al señor Wilton José Mata. Este narra cómo pasaron tres días a la deriva, tras zozobrar la yola en la que intentaron viajar hacia Puerto Rico. Los náufragos fueron rescatados en las costas de Higüey, tres días después de que salieron desde La Romana. Veamos este relato. Tenemos entendido que tú fuiste uno de los sobrevivientes del viaje que naufragó en la punta de la costa de Higüey. Cuéntanos sobre eso. ¿Qué día ustedes salieron? Bueno, nosotros salimos el día primero. Salimos rumbo a Puerto Rico. Y el día primero a la una de la tarde. A las seis de la tarde nos cogí un mal tiempo y el bote se viró. ¿Sabían gente de diferentes sitios? De Romana, de San Pedro, de Bávaro, de aquí de San Francisco y así. Ok. ¿Cuándo ustedes salieron, a qué hora salieron y qué sucedió luego de eso? Salimos a la una de la tarde de Romana. Y a las seis de la tarde, donde le dicen los cuatro vientos, ahí nos cogí un mal tiempo y se viró el bote. ¿Cuántos días duraron ya luego de que se le volteó el bote? Duramos de viernes a las seis de la tarde hasta el domingo a las una de la tarde, que nos recataron. ¿Qué pasó durante ese tiempo que ustedes duraron con el ayol a la boteada? Bueno, pasaron tantas cosas y hubieron muertos, ahogados, mucho desespero. La gente ya estaba perdiendo la noción del tiempo. Pedían llave de vehículo, ¿cómo tú le dabas la llave a un vehículo en el medio del mar? Te pedían cervecita, había otros que querían ir de apartamento a ojo el bote. Ya otros se desesperaron con el cansancio y se tiraban a los tiburones. Y así. Cuando ustedes estaban allá, ¿pudieron ustedes observar los tiburones cuando se acercaban? Sí, sí. Se acercaban ahí a un par de pies de nosotros. Pero nunca intentaron atacarnos. ¿Entonces en qué condición estaba la llola? ¿Estaba volteada? Estaba volteada. ¿En qué condición con ustedes los llamaron? No, no. El bote nunca rompió ni nada. El bote estaba intacto. Simplemente vinieron. Cuando nos volteamos, vinieron tres murros de agua. Y nos lo llenaron de agua y ahí fue que se vieron. Porque íbamos sobrecargados de personas. ¿Cuántas personas en total iban en la llola cuando salieron? 21. ¿Cuántos fallecieron? Que tú pudieras verlos ahí. Siete. ¿Qué pasaba? Se desesperaban, ya perdían, como que perdían la fe y comenzaban a debilitarse. Se tiraban al agua, bebían agua y ahí se... El día de hoy hubieron tres que se tiraron por cuenta de ellos a los tiburones, se tiraban. Eso fue el sábado de la noche. O sea, ellos sabían que los tiburones estaban ahí y se lanzaban para cazar. Sí, porque ya decían que estaban cansados. Se lanzaban ellos mismos. Tú nomás oías que decían, me están comiendo. Pero ya, si yo te digo que lo vi directamente a los tiburones comiendo, eso te lo voy a poner mentira. No lo vi, solo se oyó. ¿Qué pasaba? ¿Tú no mirabas para allá cuando ellos se lanzaban? No, no, no. Yo estaba concentrado en no perder la calma porque sin agua, sin comida y sin nada. Mientras tú más te sofoca, con la insulación, falta de sueño, todo, eso es un problema. Entonces, había no padres ahí que estábamos tranquilos, esperando que Dios no metiera la mano y no ayudara. Correcto. ¿Qué sucedió después ya de que esas personas fallecieron? ¿Cómo ustedes se han encontrado? Bueno, salieron dos muchachos ellos de Bávaro. Salieron a nadar. Porque ellos decían que ellos no se iban a morir ahí. Y salieron a nadar y encontraron un bote de pesca. Y eso fue lo que nos vinieron donde nosotros y ellos llamaron a la marina. Correcto. ¿Cómo eran las noches cuando ustedes estaban ahí en ese bote? Bueno, las noches son en el mar, son media crítica. La noche ahí, tú no ves nada. En las noches son... La noche más larga era la noche del mar. ¿Qué se escucha? La ola, no. Más nada. ¿Y qué hablaban ustedes? ¿Conversaban ustedes? No, ahí conversábamos de que cada quien tenía la esperanza de que iba a salir, que no íbamos a juntar, que no íbamos a hacer esto, que no íbamos a hacer lo otro, ¿sabes? Dándonos ánimo entre lo que... Y dándonos esperanza que no iban a rescatar. Y así. ¿Más o menos qué edades tenían las personas que te acompañaban ahí? Bueno, el más joven que había ahí tenía como 18 años. Un muchacho jovencito que... Lo dejé cuando salimos de Higüey, del hospital, quedó allá muy... Que no podía ni hablar. ¿Cuántas mujeres habían junto con ustedes? Cuatro. ¿Alguna de ellas perdió la vida? Tres. Tres. ¿En qué circunstancia? Ahogada. Hubo una, la primera que se murió le dio un paro cardíaco, esa fue la primera que se murió, cuando nos volteamos. Se le dio un paro y ahí mismo murió. Las otras murieron ahogadas, en el mismo bote, y no que se tiraron, sino ahí mismo. Que se desmayaban, y tú sabes que en la vaina de la ola y la cosa, y tú no puedes estar agarrando mucha gente. Tú tratas de agarrarlos, pero que a veces te van, porque es que no es fácil. O sea, que ellas morían, quedaban ahí mismo en el bote. Sí, con nosotros los primeros muertos, que se murieron las muchachas, y otro, un muchacho de, 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 romana, hubo que se cortó por ahí y estaba perdiendo sangre. Él se debilitó, bebió agua, y la muchacha que se le dio el infarto, nosotros lo amarramos en el bote. ¿Sabes? Con la esperanza de que no iban a rescatar, y otra era para que los tiburones no se lo comieran, y no vinieran atacando a nosotros. Con ellos duramos desde el viernes, en la noche, hasta el sábado en la noche, que ya la ola no la sacaron, y había que soltarlo, porque la muchacha estaba botando como, mal olor. Y ya había que soltarlo, porque ya no podían, y ahí ya estaba topelada. ¿No se dieron trifulca dentro de, en el bote? No, 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 no. Ahí todos nos llevábamos como hermanos. Ahí cada quien se ayudaba uno al otro, y así por el estilo. Entonces, cuando ya ustedes fueron rescatados, ¿cómo se sintieron ustedes en ese momento? ¿Qué vieron? ¿Qué sucedió? Yo le dije, adiós, porque ya me fui en llanto cuando vi que me vinieron a rescatar. Porque es que algo que, ya la esperanza de nosotros estaba... Ya nosotros no llegábamos al lunes. Eso fue el domingo, el lunes no iban a llegar a muchos, no iban a llegar a ninguno, que es diferente. ¿Tú físicamente cómo te sentías? Bueno, yo estaba agotado. Yo estaba agotado, agotado, agotado. Y ahí yo tenía poca fuerza. ¿No comieron ustedes durante esos días? Nada, ni agua. Nada, 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 nada. Desde el viernes hasta el domingo, nada. No llevaban comida, ¿no? Se perdió todo cuando se volvió el bote. Llevaban agua, comida, pero cuando el bote se perdió todo. ¿Quiénes son los primeros que llegan al rescate de ustedes? Vinieron unos barcos de pesca. Me dicen que no pudieron montarse ahí primero, ¿por qué? No, porque esos son barcos rentados. Ellos no hicieron el favor de quedarse con nosotros. Llevaron una de las muchachas, la que se murió en el hospital. Ellos hicieron el favor de montarla junto con otro. Pero en realidad ellos no pueden hacer esto, ¿sabes? Porque no pueden. Ellos sí no hicieron el favor, llamaron a la marina para que vinieran a rescatar. Pero se quedaron con nosotros ahí hasta que nos rescataron. ¿Tu experiencia, habías intentado irte por YOL anteriormente? Sí, intenté dos veces. ¿No te había pasado dos veces? No. ¿Volverías a irte? Ni loco. No, adiós. Mira la experiencia. ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo te digo? Vaina de uno. Tú sabes que el dominicano siempre lo que quiere está inventando. Y el desespero de aquí, el desempleo y la vaina son una checha. Bueno, tú estabas ya en el momento que viste la realidad de que posiblemente podías morir. ¿Qué pensas? Bueno, yo tengo una niña que en el mes que viene cumple un año. Y yo no más pensaba en esa niña. Porque es la más chiquita, ¿me entiendes? Y eso fue lo que me dio más voluntad de vivir. Y me sacó fuerza de donde no la tenía. Un mensaje entonces a las personas que están viendo esta entrevista. Que por favor, que se concienticen y que todo no está fuera de este país. En este país es bueno. Y hay muchas maneras de cómo buscarse a los chelitos aquí. Que traten de no coger esa travesía. Porque eso es algo sumamente terrible. Un relato trágico. Habla mucho de la clase media de mi país. ¿La de Danilo? Sí, la de Danilo. Porque según Danilo, este es un país de clase media. Es muy triste ver la narrativa de este señor resaltando que tiene una relativa calma cuando lo expone. No muestra tantas emociones de todo lo que sucedió. Me imagino, y como él bien planteaba, trató de mantener la calma. Al parecer es una persona como un tanto equilibrada o juiciosa. Que se ve como que no ha tenido, sí, como que no le ha afectado, impactado tanto en el día a día. Escuchar su narrativa es ver el reflejo de lo que viven muchos ciudadanos dominicanos que intentan irse de nuestro país. Un país de clase media, como dice el presidente Medina. Y que día a día hay tantos ciudadanos que intentan ingresar al país vecino, a la isla vecina de Puerto Rico. Pero teniendo en cuenta que aún con la crisis económica que hay en Puerto Rico y el desorden que aún queda en Puerto Rico, luego del huracán María y otro también que les afectó enormemente, que no han podido salir de esta situación como Estado. Los dominicanos o muchos dominicanos entienden que en Puerto Rico estarían mucho mejor que en su propio país. Resaltando toda esta travesía que tienen que hacer y las condiciones de esa isla vecina y que aún así quieran hacerlo. Deja mucho que decir de la situación económica y del nivel de desespero que tienen muchos dominicanos. A través, hace un tiempo, hace unos años, se realizó una campaña llamada No a las Yolas, que quedó ahí porque no se ha vuelto a hacer más nada. Y hemos visto que en los últimos días, en los últimos meses, ha ido en aumento. De acá, conozco personas que han intentado irse y que tienen amigos que se han ido y que están en Puerto Rico. Y ella escucha el comentario que hacen, que eso es lo que motiva a muchos dominicanos. No, pero él se ganó 500 dólares en una semana. Yo tengo que durar un mes para ganármelo. Y a esto nosotros preguntábamos, y ahí cierro el comentario. Nosotros analizar, interiorizar, como ciudadanos, como instituciones, como país, o sea, ¿cuál es el motivo principal? ¿Cuáles son las causas que mueven a los dominicanos? La necesidad económica, el desempleo, un bienestar para la familia, para sus hijos, como él pensaba para su niño. Se arrepiente la familia que muchas veces impulsa de alguna forma a que se vayan para tener un mayor o un mejor nivel de calidad de vida. Hay otros parientes que están en el mismo Puerto Rico, que están en Estados Unidos y que le ayudan a pagar ese viaje. Como pasó en el 2008, me parece, que le ayudaron a pagar el viaje a un joven, a un señor. Y de esa embarcación solamente quedaron dos vivos. ¿Cuál es el nivel de remordimiento que tú puedes tener como familiar cuando de alguna manera haces o ayudas a que ese pariente se vaya o salga en yo a la República Dominicana? Mira Carolina, si tú y Francis, si nosotros supiéramos los viajes que salen de aquí, semanales y diarios, la cantidad de viajes que salen. Y la pregunta es, ya los medios no se hacen eco de estos casos. Muy pocos medios sacan a la luz pública los viajes ilegales, porque los viajes ilegales y las consecuencias que tiene traen como consecuencia también una imagen negativa del gobierno. Entonces, optaron por opacar esa realidad dominicana. Más de 700 mil jóvenes que no estudian, que no trabajan, que no tienen esperanza. El 70% se quiere ir de este país, de este paraíso. La perla del Caribe. Es una cosa extraña, con un crecimiento sostenido todos estos años y no se refleja en la población dominicana, que en cambio tiene una desesperanza, que se atreve a arriesgar su vida, arriesgarlo todo con tal de tener un empleo, de tener bienes y servicios que aquí se le han negado todos los gobiernos que hemos tenido. Porque, dígame usted, en 20 años, con una política pública encaminada a darle al individuo calidad de vida, índice de desarrollo humano, se logra. Ahora, los que están es maquinando, dentro del poder, dentro de la cúpula que lo arropa y lo cobija, maquinando cómo robar, cómo hurtar. Por eso yo digo que la sangre de cada dominicano que muere en las calles por falta de oportunidades y de aquellos que mueren en el mar, debe de caer sobre la cabeza de los gobernantes que hemos tenido por su irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos, en no darle a este pueblo la calidad de vida que merece, sobre todo el este que tenemos, el último. Siete años, 19 mil millones de dólares en préstamo, y no ha resuelto un solo problema. Y todavía tienen que ir nuestros jóvenes, nuestras mujeres, a arriesgar su vida, a entregar su vida al mar, buscando una solución. Mira, no ha faltado orientación y muestra y relato para que el resto de dominicanos, que en algún momento han pensado como alternativa salir del país, estos viajes en Yola son altamente peligrosos. y que la naturaleza y la mar tienden a ser un tanto traicioneras. Pero esa es la vida o la forma en que se enfrenta el dominicano, cuando sale en un viaje que muchas veces nunca regresa. Para el mes de abril se frustraron tres viajes en menos de 48 horas. O sea, si tú te pones a medir, tú dices, bueno, pero la situación económica de República Dominicana no está como... Sí, es estable y no es como la venden desde el gobierno. Entonces tenemos una realidad económica y social y de garantía de esos derechos básicos, fundamentales del ser humano, que nosotros como Estado no nos han podido suplir. Y eso es lo que hace que muchos ciudadanos pierdan sus vidas buscando una mejoría, un mayor nivel de vida para su familia, para ellos, y la pierden en ese proceso. La vida es lo más vital, o sea, si no hay vida, si la pierden en busca de una garantía. Entonces como nación se ha fracasado. Y es como bien dice Fulvio, tienen tantos, tantos años y todavía en busca de continuar. Y no te has resuelto un solo problema fundamental. Obviamente que dentro de esa misma procura de la solución de vida que cada quien individualmente lo haga, hay un ingrediente de individuos que han optado por la vida light y quieren alcanzar al otro nivel de forma fácil. Entienden que yéndose allá, esa forma fácil, no del trabajo y del esfuerzo, se logra. Continuamos en su espacio de mañana. Usted esté ahí en sintonía con nosotros porque casi casi estamos presentando a Joanny Cordero con las informaciones a nivel local, nacional e internacional. Mira Carolina, excusar a Fulvio que se retiró y esperamos que su alergia ceda. Hay una, algo que quiero agradecer a Roberto Neri que nos invitó anoche a participar en una especie de conversatorio acerca de los nuevos actores en la política que pretenden alcanzar posiciones a la diputación. Es el caso de Aquiles Correa, del Boli y de Alofoque. Que definitivamente ha causado un revuelo porque el área de entretenimiento del Boli y de Correa como cómics de la televisión, pero también el área de las redes sociales, el YouTube Alofoque, como le llaman. No conozco mucho de Alofoque, pero tiene una cantidad de seguidores y ya aparece como precandidato a la diputación. Así es. Deja, llama mucho la atención. Entonces, agradezco al trato de Margen Linduarte, de los muchachos en el toque de queda. Me satisfizo mucho contarnos con Romer y con Richard, que actualmente ha regido Romer, ambos del PRM. Y que son jóvenes también que prometen mucho. Yo escuchaba allá, para entrar con las noticias, una encuesta en una emisora de esa misma línea, me parece que era Turbo, no sé. Y hacían una encuesta que si votaría por Alofoque. Y las personas llamaban y la manera en que se expresaban, Dios mío, qué necesidad de educación, de conciencia necesitamos los dominicanos. Esto se logra a través de las escuelas, de crearles ese pensamiento crítico a los ciudadanos. Si usted escuchaba, hubo uno que llamó y dijo, no, yo no votaría por él porque todos los presidentes roban. Dice el PRM no es para presidente. O sea, el nivel de desconocimiento de la política que tienen acá en nuestro país. Y se cuelan así. Sí, y llegan. Y llegan. Y lo primero que él dijo, voy a ver qué carro me traigo con la exoneración. Dios mío. Son cosas que merecen un análisis profundo. Quien hoy, a partir de hoy, espero que esté durante los días de ausencia de nuestro amigo Vlad, y que debe estar por allá, por los países. Saludos a Vlad, y debe de estar, sí, por ahí disfrutando sus merecidas vacaciones. Vamos a presentar ya las noticias con Joanny Cordero. Como dijimos, buenos días, Joanny. Buenos días, Carolina, Francis. Como decían, estos días estaré compartiendo con usted las principales informaciones internacionales, nacionales y, por supuesto, locales, ya que nuestro compañero, Vladimir Antonio Paula, está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Yo cumple. Y de inmediato pasamos con las informaciones internacionales, y es que continúan las protestas en Hong Kong contra el proyecto de ley que permite la extradición. Los hongkoneses continúan protestando en contra de la posible aprobación de una ley que permita la extradición hacia China. Los manifestantes asaltaron el parlamento, donde permanecieron hasta horas luego de que fueran desalojados por miembros de la policía de este país. De las internacionales pasamos a las nacionales, y es que el caso del general y el coronel acusados de abuso sexual contra menor serán conocidos por separados. El general José Acosta Castellanos y el coronel Ángel Antonio Bautista, ambos acusados de sostener relación sexual con una menor de edad. Sobre este caso que ha llamado particularmente la atención, tenemos varias declaraciones. Son dos personas que tuvieron una relación sexual con una chica de 17 años, ese es el hecho práctico. Entonces son eventos distintos, en épocas distintas, y son acontecimientos distintos. No podían estar en un solo proceso, como si se tratara muy bien lo dio la doctora Ingrid Algo en el tribunal. Aquí no hay una asociación de malhechores. Lo que sí que ella ha dementido en otros, todos los momentos, que ella ha tenido una relación con el general. Ella dice que actuó bajo presión, eso lo dice ella. Si ella en principio, la fiscalía, le cree una cosa, la segunda también tiene que creérsela. Yo tengo bastante prueba, pero en su momento, si el Ministerio Público la requiere, yo la depositaré. Pero no sé en qué se sustenta el expediente porque no tengo acopio del MIPS. Le estaremos dando seguimiento a este caso para que usted se mantenga al tanto de todo cuanto tiene que ver con ello. Otro caso que también llamó mucho la atención y que comenzó por las redes sociales, al igual que este, fue una lamentable noticia de que una mujer mató a su mejor amiga en la romana, Génesis Mercedes, de 23 años, ultimada a puñaladas, supuestamente por Lujani Esther Jerónimo Pérez, de 21 años. Los detalles de este caso, que sin duda ha llamado la atención en la romana y en todo el país, lo tenemos con varias declaraciones que presentamos a continuación. Ella llegó el viernes de Estados Unidos, entonces la amiga la estaba llamando, que quería verla, entonces ella tenía el sábado una grabación, ella vino en verdad fue por la grabación de su hermana, que era el sábado, llegó el viernes, entonces ella la estaba llamando muchísimo a ella para ir para la grabación, etc. Entonces Génesis no le cogió el teléfono. Y le decía, manito, tú la quieras llamar que a mí, porque ella era loca loca con ella siempre que venía. Y mira cómo me le quitó la vida para la luz. Con su celo se le metió. Ella vino y como ella no le puso tanto caso, la llamó y le dijo que fuera a la casa porque se iba envenenada. Ella dijo, bueno, para que no tenga el cargo de conciencia, voy a ir de ella. Y ahí es donde viene y la mata, de forma, por la espalda. Muy lamentable esta información, esperamos las premisas para transmitírselas a ustedes más adelante en otro bloque de información. Pero ya de las nacionales pasamos a las locales y es que apresan a un hombre acusado de robar en una tienda aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Víctor Manuel Bretón, acusado de robar una computadora del interior de la tienda Tecno Móvil, ubicada en la calle El Carmen, aquí en San Francisco de Macorís. Entretuvimos la oportunidad de entrevistar al acusado y estas fueron sus declaraciones. No, yo no sé de nada de eso. ¿Por qué te acusan a ti entonces? Yo no sé de nada de eso. ¿No eres tú entonces? No, yo no sé de nada de eso. ¿De dónde tú eres? Ay, de la 4. ¿Varían 6, por lo segundo? Yo no sé de nada de eso. Entonces, ¿por qué te vinculan a ti entonces? No sé. ¿Pero no sé entonces? Sí. Sí. El detenido dice no saber nada al respecto de acuerdo con la versión dada por la entidad del orden. Este, al momento de ser detenido, se le ocupó una computadora que había sustraído de la referida tienda de comunicaciones aquí en San Francisco de Macorís. Pasamos a otra información y es que apresaron a nombre que transitaba en un vehículo robado en Santiago. Se trata de Saúl David Payán, quien niega que fue el que se haya robado el carro marca Hyundai modelo Sonata de color gris, el cual fue sustraído antes de ayer a un taxista en la ciudad de Santiago. Escuchemos la versión del detenido Saúl David Payán. ¿Cómo se tiene que decir? No, yo no he robado ningún vehículo. A mí me llevé 1,500 pesos para llevarlo a Jaya y vehículos. ¿Quién te lo dio 1,500 pesos? A un muchacho que yo llamo Manuel. ¿Y dónde se lo roban ese vehículo? No sé. Yo no sabía que era robado. Por eso me paré yo sin problema. ¿Cuándo te lo dio él? Ahorita mismo, hace como media hora, cuando me entrego el vehículo. ¿Y cómo es el nombre tuyo? Saúl David Payán. ¿Y dónde tú vives, Saúl? La Guardia. ¿Y tú lo le has visto a ese Manuel antes? Sí, antes lo le has visto. Estoy, mire cómo estoy entero, para que, por lo menos, me cuide mi integridad. Ese es el caso de un vehículo robado en Santiago, según el declarante. Como acaba usted de escuchar, él no tenía ni la menor idea de que era robado. Cambiamos de tema y es que ayer, en San Francisco de Macorís, se realizó una protesta con motoristas en diferentes calles. Bueno, hicieron un recorrido en las diferentes calles de esta ciudad en rechazo a la posible modificación de la Constitución. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlos y aquí están sus declaraciones. La relación es un anticonstitucional en cualquier país. Además, la situación económica de este país es demasiado mala. Los hombres de trabajo ya no contrató a hacer. Y pagar casa, comida, la vida cotidiana de uno va a unos 30 mil pesos para uno poder mantenerse. Entonces, no es posible que un grupito estén comiéndose la comida del pueblo y nosotros cogiendo lucha con un suegro mínimo. Esto es de cambiar ya, no estamos en la Constitución. Nosotros somos un pueblo, estamos en un salto y otro gobierno. Porque ahora mismo está demasiada crisis. Estamos agarratados. Este país está importado por estos gobiernos que hay. Yo estoy aquí apoyando a la Constitución, que no está en venta. Estamos aquí en el coro, estamos tranquilos. Va a ser pacífica esta marcha. Apoyando que la Constitución no está en venta. Eso es lo que queramos. Le dicen no a la... No a la elección. No esperamos que se relliga otra vez el presidente que está. Queremos otro presidente nuevo. En las entrevistas cuestionamos a los protestantes de si estaban organizados en un grupo. ¿Quién organizó el recorrido? Porque a la hora de que tienen suéter, de que tienen pancartas, afiches, implica que hay una coordinación o una organización. Estos dijeron no pertenecer a ningún gremio, a ninguna agrupación. Y que según ellos son simple y sencillamente el pueblo. Pero pasamos ya a nuestra última información por este martes. Y es que aplazaron el conocimiento de medida de corrección contra vendedores de pollos en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Recordemos que este proceso es un tanto largo, aunque fue ayer que se conoció o que se pretendió conocer la medida contra los mercaderos del mercado municipal de aquí de San Francisco de Macorís. Tenemos las declaraciones de cuatro de ellos que fueron los que están citados para conocimiento de medida de corrección. Y se aplazó para el próximo lunes. Yo quiero que la justicia vea lo que está cometiendo Ale Díaz con el pueblo de Macorís. Que está cometiendo una injusticia. Gente humilde y de trabajo llevándolos a la fiscalía para meter los presos porque trabajan honradamente. Estamos de Dios porque la matra de abrito, nada más quiere meter ahí, donde hay doscientas gentes, miles de gente en la calle y nada más quiere justicia para nosotros tres. No, eso es para todo el mundo. Si ella quiere limpieza, que nos metan todos para adentro, nosotros entramos para adentro, por allá todo, nada más no a dos ni a tres. Dicha audiencia se aplazó con la finalidad de que el Ministerio Público someta los remedios de pruebas en contra de los diputados en los cuales ya el Ministerio Público había depositado los remedios de pruebas al tribunal. Pero parece ser que no se le lo pico a la juicia técnica de dichos. Recordamos que este proceso judicial se lleva contra cuatro mercaderos a raíz de que de acuerdo a la acusación hecha por la Procuraduría de Medio Ambiente, estos violan varias leyes, incluso la de libre tránsito, pues venden los pollos en la carretera, exactamente en la calle Salomé Ureña del Mercado Municipal. Recordarles a ustedes que este segmento de noticias llega gracias a Aguas Randy. Aguas Randy Live, ahí están en pantalla los números de teléfono de Aguas Randy. Así que muchísimas gracias por hoy, será hasta el día de mañana, adiós mediante, regreso con Francis y Carolina. Chao. Muchas gracias, Juan y por todas estas informaciones, ya estamos informados de todo el acontecer local, nacional, las noticias de mayor relevancia, usted las ha escuchado y nosotros ahora la comentamos. Mira, es lamentable que individuos del nivel de ya un oficial general y un coronel se vean envueltos en un escándalo de esta naturaleza, no teniendo en cuenta que a diario seguro, estoy seguro que en algún momento han tenido que lidiar con casos de abuso sexual, me refiero a ellos persiguiendo el abuso, o el abusador, o la abusadora, de casos de violencia intrafamiliar y de muchos casos, y que sencillamente tengan un espacio en sus vidas para dedicarle un tiempo a una relación infructuosa, porque está compelido el ciudadano mayor de edad, como dice la ley, se entiende que es el que tiene la mayor jerarquía en la relación, y además tiene que entender que no importa si usted simplemente es amigo, le tocó o no le tocó, y hay una aparente relación o hay un aparente acoso, la ley no discrimina, la ley juzga como tal, que entonces, en este caso, esperamos que se esclarezca, porque uno todavía está sorprendido porque ese general estuvo aquí. Y ahora sale la información, Francis, de que son los dos, están involucrados con la menor. No sabía que era tan amplio el radio de acción de esta joven. Los caballeros tienen que ser muy cuidadosos, tienen que tener mucha cuenta. Uno de los dos se sintió picado, dice un amigo mío, pero fue parece el coronel que quería hacerle un daño. Hay una frase machista que dice, no, es que el hombre es hombre, que el hombre no, si una muchachita se le pone, aunque tenga 17 y se ve muy grande, está muy físicamente, se ve bien, o sea, es una menor, y usted tiene que entrarse eso en su cabeza, y más cuando estamos hablando de personas encargadas de proteger a la ciudadanía, a los menores, y que esté en los medios por escándalos como esto, es muy bochornoso, tanto para la institución y hasta para la representatividad del hombre. Tú dices como hombre, bueno, pero ¿cómo es posible que un señor de este nivel, de estos rangos, ande por ahí con menores? Aún haya sido algo detrás de esto, las imágenes están ahí, y qué pena, mira. Por otro lado, me gustaría citar el caso de la joven, que todavía no hay como una información ni de parte de la familia, ni de parte de la familia, ni las autoridades han rendido un informe del por qué. La mujer mató a su mejor amiga, esa es la información. Génesis Mercedes, de 23 años, última de apuñaladas, Génesis fue quien fue apuñalada, a 23 añitos estamos hablando, por Luján y Esther, de 21 años. Generalmente cuando vemos crímenes de apuñalamiento, es algo muy personal. Tú estar apuñalando a una persona, mirándole a la cara, ese contacto directo, no es lo mismo que un disparo u otro tipo de hazaña. En ambos casos es terrible. Es terrible, pero el apuñalamiento es mucho más personal, más directo, más íntimo. Entonces, dice a su mejor amiga, son muchas las cosas que se tejen en relación a este tema. Según trascendió en la entrevista o en las declaraciones de un señor, sintió celo. Ella parece que era lesbiana. Ella cuando venía al país, la joven de 23 años, era su mejor compinche. Y en una de las llamadas, según relata el joven también, que fue insistente al llamarla y al ver que ya no le tomaba el teléfono porque estaba en apresto de ir a una graduación, esta le dice, si no viene me voy a envenenar. La chantaje, como dice, el chantaje, y cuando eso sucede, ella lo que dice, bueno, para yo no tener cargo de conciencia, déjame ir. Y parece que era una relación sentimental. Qué pena que entre jóvenes bonitas se den estos casos y que cada día se incrementa y hay un sector que pretende que aquí haya la libertad o que la gente decida cómo hacer las cosas. Y eso está alejando a la gente de la religión, del buen comportamiento y se están dando una especie de transformación hacia un exceso de la sexualidad. La libertad. Buenas noches. Buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cómo te vas, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Qué cliché. Nos podemos pedirle mucho porque la verdad que no la podemos tomar en cuenta. Son diez años. Adelante, corazón. Buen día, Juan Carlos. Buen día a la joven que se encuentra por ahí también. No me sé el nombre, me vea, Carolina. Carolina. Qué bien, Franci, que ustedes tomaran esa decisión porque ahora sí está complementado ahora. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Franci, Julio, Carolina. Quiero denunciar por este medio, es un programa tan visto. Aquí tenemos con alrededor de seis días, pastor, cumple siete días, de que Zenobí entero no tiene agua potable por culpa del norte. Por culpa del norte, con un bendito palo que han puesto arriba de un tubo y ellos no han venido todavía a solucionar eso. Nosotros le pedimos que, por favor, por favor, no queremos lanzarnos a la calle, no queremos hacer protetas, no queremos hacer balacar en la calle, queremos resolvernos eso. Aquí vino Inapa a resolverlo, pero Inapa no puede resolver porque el palo está arriba. ¿Qué les ha dicho de norte a ustedes? ¿Qué les ha dicho de norte? No, dicen que eso está tramitado, que eso está en las próximas horas, pero todavía estamos en las próximas horas y hoy cumple siete días todavía, imagínate tú. Dígale que lo pongan en el área de corte para que vaya. Para cortar una casa que haya dejado de pagar la luz, ahí ellos vienen más rápido. Ahí, inmediatamente. Sí, entonces nosotros le pedimos que, por favor, ustedes, como medio de comunicación, ayúdanos por este lado porque no queremos lanzarnos a la calle. Eso es en Cenovil. ¿En qué parte de Cenovil? No, no, eso es en la calle principal que está de Cenovil. De Cenovil. Ok, en el cercado. Muchísimas gracias que estén. Gracias a ti, Juan Carlos, ahí está tu denuncia. La gente de de norte que nos escucha, algunos de ellos nos están escuchando en esta mañana. Mira, a presa han acusado de robar en una tienda en San Francisco, lamentablemente. Tecnomóvil. Mirenla al joven, él no tiene conocimiento, dice. Pero este caso, es a diario que aquí estos jóvenes, o los jóvenes, hay una gran mayoría de jóvenes, que se ha dedicado al robo y al atraco. Qué pena que estén procurando subsistir en base al daño, al robo. Pero, aquí hay una cuestión de fondo que debemos de abordar. En día pasado hablábamos de la importancia de la prevención, pero también de la importancia que tiene de aplicar políticas que pueda rescatar muchos de estos jóvenes. Pero hay una incidencia fuerte en los barrios de las drogas, del microtráfico, y son muchos los factores que inciden a que un joven delinque. Y eso en nuestra sociedad está causando daños morales y tensión, porque mientras usted está trabajando, está siendo productivo, hay otro que le acecha, hay otro que procura quitarle lo que usted con sudor está ganando. ¿Sabes qué? A propósito del microtráfico, Francis veía la información de que fue decomisado dos mil y pico de kilos a estos narcotraficantes pequeños, vamos a decir, que se encargan de distribuir las drogas ya de manera directa. Pero esos son grandes. Pero así lo catalogaban y que le están dando seguimiento a todo el proceso o a esta cadena de personas que distribuyen las drogas a los motoconchistas, a quienes van. Y yo escuchaba al general, al encargado de la policía que daba la información y decía, bueno, si hablamos de microtráfico y toda esa cadena que se ve involucrada en la distribución para el consumo y suministrar de drogas a las personas que la consumen, sabemos que hay una forma en que entran estas grandes cantidades, generalmente son bandas de alto nivel, porque una persona común y corriente no va a ingresar al país una cantidad alta de drogas y la policía y la DNCD se suponen que de alguna manera manejan las informaciones. Si él lo decía, nosotros sabemos quiénes son y le vamos a dar seguimiento, pero esto debe de romperse, de arrancarse desde la raíz. El que esté en el punto ahí sí hace un daño y hace un daño enorme, porque esos que salen a atracar es para el consumo de esas drogas. Pero quienes la atraen al país, ya sea por vías aéreas o marítimas, son la fuente del problema y ahí es que hay que arrancarlo. Mira, tenemos una manifestación o más bien una caravana que realizaron motoristas rechazando una posible reforma constitucional a propósito de que supuestamente hoy se espera que sea sometida la reforma. Yo vi a Danilo que dijo que ya pronto está casi casi hablando. Te relajo, Dios mío, yo lo veo y digo, pero que casi casi él no tiene que referir nada, tiene a todo un país en vilo con este tema. Si hubiera un poquito, si existiera un poquito de sensatez de parte de él, no estaríamos en estos trotes. Porque simplemente un presidente que juró el día que regresó que cumpliría la ley haría cumplir la norma y la constitución hoy sabe que producto de su propia reforma hay un límite. Y es que las constituciones de los países, usted puede buscar cualquier constitución y tienen estas cláusulas que son límites para los que gobiernan. Porque, óyeme algo, Carolina, sabemos que cuando recorremos la historia de la humanidad, del imperio, de los pueblos, detrás siempre ha estado firme o presente la fuerza brutal del hombre por conservar el poder y el dominio de los demás. Haciendo lo que tenga que hacer en contra de su pueblo. El Estado viene después y el Estado procura, según lo pensó Montesquieu, que en Estado social, democrático y de derecho se forma con la separación de unos poderes que son esenciales, como es el poder legislativo para reformar las leyes, el poder político o de gobernar, que es el poder ejecutivo, derecho de gente y el poder o el derecho o la justicia para atender y perseguir por parte del mismo Estado los delitos a las infracciones para conservar la sociedad firme. Aquí tenemos los tres en uno, Francis. Tenemos los tres en uno. Tenemos el poder ejecutivo, tenemos un poder legislativo que está ibanado del poder ejecutivo, tenemos unas cámaras legislativas, un poder judicial que también está ibanado desde esta cabecita que es el poder. Entonces tenemos tres en uno. Entonces por eso es que tenemos esta situación que tenemos hoy como nación, de que un presidente, como bien tú dices, dijo cuando volvió en su segundo mandato que serían nunca jamás, dos y nunca jamás. Pero él también dijo eso antes de ser presidente, que era solo un gobierno de cuatro años y ya casi va por el tercero. Tú sabes una cosa, Carolina, que el transitorio de la Constitución es el que quieren destruir, que es uno de los frenos que tiene la Constitución nuestra, establece que el presidente, que estando en un gobierno, decida entonces del 16 al 20 asistir, este no volverá. ¿Qué hubiese sucedido si se reforma la Constitución, da paso a que alguien gobierne del 16 al 20? ¿Sabes una cosa? Este podía volver a ser candidato y gobernar dos periodos consecutivos. Que esa es la parte que se trajo del 94, que luego en el 2002 la transforma Hipólito para la misma cuestión. Y hay una confusión, hay quienes dicen que Leonel la transformó para sí. Bueno, Leonel en el 90 cesó, en el 96 cesó en el 2000 porque la Constitución lo limitaba, la que era la Constitución del 94. Pero en el 2000, al 2004 vuelve Leonel, pero en ese trayecto Hipólito en el 2002 la transforma para su provecho. A Leonel se le indica que en el 2012 podía modificar la Constitución y este de forma distinta a Hipólito y a Danilo dijo que no. Y simplemente dio paso a Danilo. Pudo haberlo hecho, porque como aquí se habla de que es legítimo que el presidente tiene la facultad para promoverlo o una facción del Congreso, y hay una Constitución que establece cómo modificarla, eso es cierto. Pero se han quedado a la mitad del trayecto, porque no le gusta leer más. Sí, sí, sí. La realidad de esto, Francis, es que los gobernantes que hemos tenido del 96 para acá, porque Leonel también la reforma, la Constitución, aunque no en el mismo sentido que Hipólito, que era para elegirse en ese momento, y Danilo Medina ni decir, pero lo hizo. No, porque la reforma del 10 era la reforma que correspondía para transformar la Constitución del 66, que en realidad fue una reforma integrada por una serie de instituciones. Ahí se produjo la instalación de un tribunal constitucional para asuntos constitucionales, que lo hacía la Suprema Corte de Justicia, ahí se instauró el Tribunal Superior Electoral para fines electorales, ahí se instauró el Defensor del Pueblo, ahí se instauró todos los demás instituciones que aún faltan, ahí está la familia constitucionalmente establecida. También se le tilda a Leonel y de alguna manera se le enjuicia por el arbitraje que hizo, no sé cómo llamarle, en lo que tiene que ver con el Tribunal Superior. Pero es un absurdo, porque ¿en qué lo ha beneficiado? En donde se entiende que puso su gente para beneficiarlo de alguna manera. Disculpenme, eso es lo que buscan muchos gobiernos de nuestro país, o sea, armar un sistema de justicia legislativo para ponerlo a su favor. Mira, aquí hubo un acuerdo de partido, estaba el PRD, estaba el Partido Reformista, estaba el PLD, y yo quiero que alguien busque una decisión que haya favorecido a ese sector, a excepción de lo que se le atilda a Félix Bautista, que era en el orden pedral. Pero nada que ver, porque no tendría sentido ser un hombre tan armado mentalmente para crear un... Lo que se ha hecho en este periodo ha sido el absurdo más absurdo. Y se le tilda que lo que se está haciendo ahora es un seguimiento de las enseñanzas que se tuvo, que se ganó, que se obtuvo en ese mandato de Leonel Fernández, todo lo que ha venido el presidente Medina del armamento, de orquestar... Este es puro de Medina y de ese grupo, que sí han creído que era destruyendo aquello, y lo han armado. Y si seguimos pensando de esa manera, vamos a seguir fortaleciendo a ese grupo que está ahí, porque aquí hay gente que lo que sigue es el más poderoso. Pero mira, tú mismo citas un caso y dices, bueno, el único caso fue el de Félix Bautista, que de alguna manera se entiende que pudo beneficiar a la facción de Leonel. Y así, o sea, nosotros escucharnos de que, al igual que el caso de Félix Bautista y otros tantos que se podrían beneficiar... La institucionalidad, el PLD, hay que decirlo, la institucionalidad se armó desde el 96. Se armó, pero mira cómo la tenemos. Bueno, ya esto es porque han renegado a cumplimiento de las normas estos políticos que están gobernando. A propósito... Y te lo dicen a la clara, ¿eh? En la religión va... A propósito de las inscripciones de la candidatura, tú tienes a un Félix Bautista que se estaba inscribiendo, tienes a un Don Insantada, tienes a un Félix Bautista que es un caso que fue engavetado, que el procurador, ese señor, el... ¿Cómo se llama el antiguo procurador? El que parece un papa, que es lo que parece... Domínguez Brito. Domínguez Brito. O sea, que también tuvo una gestión fatal, porque no garantizó... Se dedicó a otra cosa. No, no, no. A ser el candidato. Y además, bueno... De mañana... Continuamos en su espacio de mañana. Gracias por estar ahí. En unos minutitos estaremos presentándoles a ustedes el tema central de esta mañana. A propósito de viajes, de travesías, de búsqueda, de tener un sostén económico que garantice un nivel de vida en los ciudadanos, en los dominicanos. Nos remontamos aquí al nivel local, al plano local. Y me gustaría, pues, brevemente citar, sin profundizar mucho, la situación que están presentando, que están viviendo ahora mismo los mercaderes y el sometimiento a la justicia de los que están en las afueras, en las calles, específicamente más por la salomeureña, que es donde ellos se establecen. Y hemos tocado acá, hemos dicho, que cuál es la manera correcta de solucionar. Un sometimiento a tres de ellos va a evitar que los demás se quiten de las calles, va a evitar que otros busquen llegar al mercado municipal, va a evitar la situación de salubridad, de seguridad, de salud, que se necesita, que tanto carece el mercado municipal. ¿Necesita el mercado municipal solo esto o un trabajo en conjunto de las diferentes autoridades e instituciones encabezadas por el cabildo local? ¿Se irá la gestión o terminará la gestión del actual alcalde sin poder resolver una de sus promesas de campaña del gobierno local, que era solucionar la situación del mercado municipal, de todos los que allí operan y conviven? Es la principal fuente de abastecimiento para los diferentes sectores de San Francisco, el mercado, todos los barrios colmados. De ahí es que se suplen para vender los productos de consumo al mediodía, en la noche los pollos, que usted consume en el hogar, que usted compra o llama al colmado. Es del mercado municipal que sale. Usted ha visto los vídeos y las investigaciones e informaciones que se han presentado acá en relación a la seguridad en el área de salud que se vive ahí, las cucarachas, las orinas, los ratones. La situación que hay ahí es insostenible. No sé cómo ha habido en San Francisco de Macorís un brote de enfermedades que haya salido de ahí. Y bueno, tal vez no lo sabemos. Tal vez no lo sabemos, porque si llegan tal vez por alguna situación o una leptopirosis, se puede pensar, a menos que hayan muchos casos en una comunidad, por ejemplo en el sector, uno de los que citan acá, el sector William Mieses, el barrio Puerto Rico de la Rivera, donde esos pollos que están ahí en el mercado municipal llegan a los barrios donde están estas personas porque lo consumen directamente del mercado, los colmaderos lo compran ahí. Y no hay una garantía. Y tenemos a Salud Pública que nos dice, bueno, esto nos compete a nosotros, podemos aportar. Pero tampoco la Alcaldía no presenta una solución viable para este tema, Francis. Vamos ya a presentarles a ustedes, a Francis Rodríguez, con el tema que nos traerá en esta mañana. Adelante. Bueno, gracias Carolina, amable televidente. Voy a, se hace necesario que haga un comentario previo. Estoy tratando de enviar una fotografía del momento en que mi padre recibe de manos de los jóvenes del Club Activo 2030 un reconocimiento por ser este elegido como miembro fundador del Club Activo 2030 en San Francisco de Macorí, que hoy día un grupo de jóvenes ha rescatado o está activando la verdad que es un grupo de jóvenes emprendedores. Porque para servir y unirse en club de servicio se requiere de entusiasmo y una responsabilidad realmente personal para así llevarle de forma directa y en servicio a la comunidad. esta foto que voy a enviar la estoy enviando a de mañana para hacer acusos de recibo por el agradecimiento y lo bien que nos sentimos y que mi padre y mi madre, mis hermanos nos sentimos por ese reconocimiento que le hacen a mi padre que está en este momento en recuperación franca de una caída que tuvo hace cuatro meses y gracias a Dios superado. Estamos dando los pasitos, los primeros pasos. Ahí está. Ese es mi papá. ¡Ah, pero qué chulo! Estamos ahí. El grupo de jóvenes del Club Activo 2030 y qué bueno. Y estaremos siempre apoyándole y procurando que esta oportunidad que ellos mismos están creando para llevar sosiego y en gran forma soluciones de problemas abordados de la sociedad franco-macorizane en el ámbito donde ellos operan en lo que refiere estuvo la presidenta nacional. Ahí hay otra foto que le he mandado pero al parecer se ha enviado de habría que girarla y ahí está parte del grupo con los estándares estandartes junto a nosotros en el momento que ellos entregaban. Felicidades a los muchachos del Club Activo 2030. En otro aspecto debo resaltar que me he involucrado junto a un grupo de ciudadanos tanto del área de la producción del cacao como de la empresa comercialización en procura de organizar para abrir para el para octubre cuando se celebra el día nacional del cacao en San Francisco de Macorís el festival del cacao hago extensivo a todos los franco-macorizanos de buena voluntad que visualicemos el festival del cacao como una oportunidad de internacionalización importante que aunque ya somos reconocidos en San Francisco de Macorís como la capital del cacao orgánico que gracias a las empresas como RICE Cacao que se ha esforzado en ser un exportador importante no ha colocado en los mercados internacionales y en aquellos los más finos chocolate con el cacao orgánico de la República Dominicana alentar a todos los franco-macorizanos a las asociaciones para el desarrollo a la comisión para el desarrollo a toda la comunidad entera ayuntamiento al consejo de regidores al alcalde vamos a darle paso a doña Felicia que nos traiga el pececito y el café entonces gracias buenos días estamos en festival del cacao 2019 y esperamos que estos centauren en San Francisco y aquí vengan mucha gente a conocer el proceso de producción del cacao y la comercialización eso es fundamental porque somos ciudad del gaya tierra del cacao debe de trabajarse para hacer San Francisco de Macoriz una marca ciudad en relación al cacao así es sabemos que la producción del cacao en San Francisco de Macoriz nos ha nos ha capitalizado vamos a decir como ciudad como un referente del cacao además de la exportación que se hace y creo como que gracias a Dios y das la información Francis de que se está trabajando para eso pero necesitamos más explotarlo como imagen como marca San Francisco de Macoriz marca cacao así es porque somos ciudad del gaya ciudad del gaya tierra del cacao así es eso lo hicimos un grupo de regidores Fabio Roja bueno un grupo importante todos los regidores en el momento que lo y así se declaró de ahí es que se hizo la inversión de la esfinge de una mano el brazo del hombre del campo y una mazorca en otro orden a nivel de noticias información nos llama poderosamente la atención que el caso de Brex señores para República Dominicana ha sido un caso light ausente de contenido al punto que me está pasando lo mismo que el caso David Ortiz esperamos se haya recuperado ya yo lo dejé rienda suelta lo soltaste yo solté eso porque no hay forma de tú seguirle cuando hay tantas versiones de las propias autoridades y no se alcanza a tener satisfactoriamente un trabajo serio se está ocultando algo ¿viste lo último que salió? no yo sé que lo soltaste ahora salió la información de que el señor al que iba el disparo es miembro de la policía nacional no de interior y policía pues mira esas son de las cosas y el abusador es parte de la familia de Juancito Espor la esposa de Juancito Espor está casada es cuñada de no sé hay una buena ramificación de gente notable ¿verdad? de la capital pero vayamos al caso Odebrecht implicados lo fueron eligiendo y lo fueron convirtiendo en adectos hoy vemos a Valentín de Santiago que porque lo sacan es más danilista que es Danilo hoy vemos a Temos que aunque está haciendo su trabajo supuestamente para ser presidente le está haciendo un favor al dalinismo atacando a Lionel y olvidándose que son compañeros de infortunio y de gobierno y han quedado unos cuantos que no son lo que son ni están lo que debieran estar pues miren señores es que las cosas andan le van a salir mal cada vez que se trata de ocultar y de apañar una verdad una verdad que ha gravitado en América Latina y en Centroamérica y en el mundo por las actuaciones mafiosas de esta compañía que también ya empiezan a escucharse los correlacionados como empresas como Acero Estrella y otras pero miren que interesante un vicepresidente de negocios desde el 2004 que opera en el banco de reserva tenía empresa que le favoreció un contrato sobre Punta Catalina generó a Andy Daguare más de 3 millones de dólares un individuo que debiendo tener como responsabilidad la de orientar por sus conocimientos al Estado y al pueblo se aprovecha y convierte sus noticias sus informaciones en algo potable para ser vendido al interés nacional por lo tanto para mí estos tres que aparecen Andy Daguare y los dos últimos más Gonzalo Castillo que se menciona que no aparece y no ha sido juzgado son verdaderamente una asociación de malhechores a esta fecha en otro país aquí no aquí son hombres que todavía están postulando porque hay escritos en los periódicos justificando sus labores que de hecho tanto Andy como el mismo director de la de la planta Catalina se convirtieron primero en verdugo y luego se convirtieron en albaceas a conservar bienes del Estado a través de la extorsión y de la negociación mafiosa con una empresa que se dedicó a producir bienes a través de las de los sobornos y como decía Marcelo Odebrecht yo no he corrompido a nadie ellos eran corruptos cuando yo lo conocí esa es la mejor frase que ese señor ha podido crecer es decir que cuando tú tienes un individuo de socio de esa naturaleza y un gobierno que en el 2012 antes de que fuera presidente Danilo Medina su primera y única visita fue a Brasil donde su amigo Lula y donde Marcelo Odebrecht quien lo acortejaba cruzando el parqueo a Danilo en ese entonces Joao Santana que posteriormente en el 12 viene aquí a República Dominicana porque era el individuo indicado que Odebrecht tenía para hacer presidente a costa de que del soborno y de la manipulación de las comunicaciones de los cuales gracias a Joao Santana muchas empresas de las nacionales se hicieron de mucho dinero porque a través de esos medios se planificaba se introducía como píldora para transformar conciencia sobre una realidad que no se estaba viviendo y hasta la fecha se está intentando conservar esa misma política a través de los medios de comunicación incluso burlando la ley electoral que prohíbe el proselictismo o la campaña fuera y mucho menos al Estado o al presidente porque está en función pública no, aquí no se cumple nada es decir que tenemos una ley que es la ley como dijo en su momento el PRM pero no es la ley pero ni ellos la cumplen Francis bueno es que hay un proceso de descomposición de la ley que yo soy de los que digo y oiganme esto y oiganme esto sígueme esa parte Carolina la ley electoral o de partido la ley de partido en específico estarán desmontándose una cantidad de artículos que son que chocan con la constitución en la medida que se vayan sometiendo inconstitucionalidades al tribunal constitucional lo mismo va a pasar con la ley de partido y con la ley electoral cuando al final veamos que tendremos una ley que al 50% será transformada por los recursos que se están llevando a cabo y la cantidad de fallos que están pendientes es decir que esto es el país que no han diseñado en un periodo más que suficiente para entender del 12 al 15 es que se establece toda esta mafia en este país y no lo quieren entender y no le basta todavía las pruebas con todo lo que le está saliendo del propio caso donde el procurador debiera estar hoy poniendo su renuncia porque todo se le cayó no sé que hace el juez no sé que va a salir el juez Vargas cuando tiene nuevos episodios del propio caso Francis me gustaría sumarme a dos puntos en tu comentario el del proselitismo político o sea hay una ley que te dice que desde una fecha en específica es que tú puedes empezar a hacer proselitismo y propaganda política pero el mismo gobierno lo incumple lo incumplen los funcionarios lo incumplen esos políticos que buscan llegar al gobierno y tú dices bueno pero este es el primero incumplidor de la ley entonces este es el que va a ejercer la función para representarnos en las instituciones yo me imagino cuando esté ahí y el otro punto es el rol del ministerio público de Jan Alain o sea este señor es una vergüenza ya tú me diste la versión mejor que tenemos una constitución que establece tres poderes del estado y que Montesquieu cuando lo lo planteaba era el estado ideal y la democracia en el respeto mutuo de estas instituciones y que en el ejercicio se complementaban para que haya peso y contrapeso son tres en uno eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos y este señor si tuviera vergüenza y hay que decirlo debiera de retirarse debiera de poner la renuncia nosotros somos el hazme reír en materia de justicia de investigación Dios mío ese caso de David Ortiz nos catapultó y todavía es la hora como tú dices yo lo sostengo Dios mío para que ellos sigan disfrutando de la libertad es un relajo es un relajo es ahí donde mis comentarios procuran de producir en el pueblo en el que me escuchan un orden una base de criticidad hágase usted el análisis nosotros comentamos las informaciones nosotros traemos los temas pero es con el objeto de que usted se haga un análisis de lo que está sucediendo si está correcto que el Estado dé una muestra frente al caso Odebrecht donde se ha evitado todo y han llevado el caso donde tú no puedes perseguir dos veces como dice la norma por un mismo hecho porque debieron de desbaratar esta vía y retomar desde el inicio porque Odebrecht hoy señores Punta Catalina esos empresarios que se reunieron con Danilo en días pasados en el este nada más y nada menos que los Bichini Juan Bichini es el actual arrendatario de las tierras donde está Punta Catalina a 50 años se le otorga al Estado Dominicano y el puerto que debió hacerse para Punta Catalina hoy tiene el doble de reforzamiento porque esos empresarios que hoy le están diciendo a Danilo nosotros los repartamos sin importar al país solamente sus intereses y está Corripio y están otros pero Corripio fue de la comisión que investigó un absurdo esos están esperando así ansioso que el gobierno dé el paso de no poder sostener a Punta Catalina y serán ellos los dueños es a ellos y lo dijo en el discurso de Picasso el culpable es el pueblo los pueblos tienen los gobernantes que merecen la gente está como que no está pasando nada espero que reaccionemos pueblo tenemos vamos a conectar con Whatsapp para los comentarios que nos envían los amigos televidentes tenemos lo vamos a pedir a la dama que si puede ya sea hoy o mañana que nos envíe las imágenes ella nos dice esto es en la urbanización Jennifer y nos envía un link de Facebook que no podemos abrir para que nos manden las imágenes directas me imagino que alguna situación por allá por la Jennifer nos dice Irka Rodríguez buen día mi querido hermano y Carolina hola buenos días Irka lo peor del caso de Odebrecht que no se ha mencionado es el hecho de que las plantas están construidas en un terreno privado y la comisión nombrada por Danilo Medina no pudo ocultar ese detalle eso mismo citaba Francis del grupo Bichini su gente que estaba dentro de esa comisión que investigó bonito que usted va a investigar un solar que es suyo o un terreno que usted está beneficiando que le han ido a los economistas Dios mío tenemos Antonio Acevedo que nos dice buenos días Danilo dice casi casi o sea Danilo dice o sea que está casi casi al hablar de reelección y yo esperando que él hable del bombazo escandaloso del escándalo de soborno de Odebrecht pero después recuerdo que no hay moral de eso que él debería de hablar de Odebrecht claro él debe representar muchas cosas el silencio en un gobernante es vedado a los gobernantes no es posible que usted como gobernante no exprese cómo piensa cómo ve lo que nosotros estamos viendo no se dirige hasta su pueblo no se dirige no le importa ha sido no le importa una estrategia continuamos en su espacio de mañana gracias por estar fiel ahí con su sintonía tenemos una interesante e importantísima recomendación para todos ustedes móvil soluciones tenemos los martes móvil soluciones ambientales tenemos recogida de basura en los sectores recogida de 7 a 4 de la tarde urbanización caonabo primera segunda etapa residencial valví urbanización álvarez urbanización cordero cordero tejada hexemaní william mies urbanización pradera de hexemaní los prados barrio puerto rico la manicera buenos aires pisa costura barrio 24 de abril barrio la alta gracia barrio villa hortencia recuerda sacar la basura en los horarios de 5 a 7 en el centro de la ciudad esto va para todas las áreas de comercio tiendas que están en el centro de la ciudad pero disponerlo en condiciones que el obrero que el que recoge la recoja sin problema ahí está la información por una ciudad limpia móvil soluciones más que todo conciencia Francis si debemos de trabajar en esto con los ciudadanos vamos inmediatamente al reportaje que tenemos hoy para ustedes cápsulas agropecuarias con Jornel Silvera cápsula agropecuaria en esta oportunidad estaremos conversando sobre la agricultura urbana o agricultura familiar atentos para obtener estos tips donde vamos a desarrollar una nueva forma de cultivar nuestros propios alimentos bienvenidos una vez más en este espacio de buenas prácticas agrícolas tu aliado agrícola donde le conversaremos sobre las buenas prácticas agrícolas para una agricultura sostenible y rentable en esta oportunidad le conversaremos sobre la agricultura urbana e hiperurbana un espacio agrícola dentro del urbanismo donde lo podemos tener en nuestros hogares donde estemos solamente con un espacio disponible le conversaremos sobre la escogencia del lugar el tipo de abono utilizar como sustrato para el abono disponible y la selección de semillas para poder obtener productos dentro del hogar de una manera más eficiente de una manera económica y de una manera en armonía con el medio ambiente técnicas de agricultura urbana orgánica también conocida como periurbana es cultivada en el entorno inmediato de las ciudades a menudo en terrenos calificados o previstos para el crecimiento de la ciudad o la dotación de equipamientos o infraestructuras es la práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana un huerto urbano es el espacio cubierto o no destinado para el cultivo de flores plantas aromáticas hortalizas hierbas medicinales y frutales en escala doméstica posiblemente piensen que hacer un huerto urbano es muy difícil y es una tarea muy laboriosa la agricultura urbana o periurbana puede ser definida como el cultivo de plantas en el interior y en los alrededores de las ciudades la agricultura urbana o periurbana proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos danos raíces hortalizas hongos frutas también pueden ser animales como aves conejos cabras ovejas ganado vacuno cerdos cobayas pescados así como otros productos no alimentarios como son las plantas aromáticas y medicinales plantas ornamentales y productos de los árboles la agricultura urbana o periurbana puede ser una importante contribución a la seguridad alimentaria de las familias sobre todo en tiempos de crisis y escasez de alimentos los consumidores especialmente los residentes de bajos ingresos disfrutan de un acceso más fácil a productos frescos y a una mejor oferta de precios accesibles las hortalizas tienen un ciclo de producción corto algunos pueden recolectar a los 60 días de la siembra adecuándose a la agricultura urbana los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales un espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kilogramos de comida al año la escogencia del lugar dentro de la producción lo que es la agricultura urbana e hiperurbana nos lleva a seleccionar un espacio donde nosotros podemos observar día a día dentro de nuestras actividades podemos dedicarle un tiempo también a todo lo que es la producción y el desarrollo de la planta para obtener un producto que nos sirva de uso y quizás podemos llevar a tener un beneficio económico de ellas mismas ese espacio que día a día observamos dedicarle un tiempo escoger el lugar y ese lugar pueda tener el acceso a lo que es el desarrollo del agua la selección del agua que vamos a aplicar de un agua de común uso que nosotros tenemos en nuestros hogares también poderse la colocar para el uso de la planta la selección de herramientas de uso lo que es la introducción de la semilla al sustrato la selección del material como el abono que nos ayude a la manipulación como rastrillo como algunas paletas que se puedan introducir son materiales herramientas que podemos conseguir en un uso normal y fácil acceso el otro es que la escogencia del lugar tiene que ser donde podamos tener la iluminación la entrada de la luz solar a la planta y dependiendo la hora luz nosotros la vamos a seleccionar poderla tapar con una malla que son mallas de sombra fácilmente la podemos conseguir en cualquier ferretería dependiendo el uso de la intensidad del sol en el desarrollo de las plantas siempre es bueno observar la planta verla como se va desarrollando si la luz en su desarrollo le está causando algún efecto la está quemando o solamente ella sigue creciendo con su color frondoso su color verde y de fácil desarrollo ahí la podemos obtener el otro tema es la selección del sustrato es decir el que dará firmeza la selección a la planta en su desarrollo ese sustrato debe tener no solamente el soporte el cimiento del sostén para el desarrollo de la planta sino darle los nutrientes necesarios para los desarrollos y poder adquirir el agua que nosotros le agregamos día a día él va a mantener con un colchón una esponja que ya le pueda dar el suministro al desarrollo de las plantas por medio de las raíces que ella la pueda absorber le damos la humedad le damos el sostén y la aplicación de algunos nutrientes como son arbonos orgánicos si tenemos un espacio aparte podemos desarrollar nosotros mismos con los desechos vegetales ahí podemos desarrollar dentro de un compost en el mismo hogar si tenemos un terreno aparte en el hogar ahí lo podemos hacer si no en cualquier matero en cualquier recipiente que sea de fácil uso para poder agregar al sustrato y por último tenemos la semilla que es lo más importante es el que nos va a dar el origen a la selección al fruto que vamos a obtener muy comúnmente tenemos los usos de las hortalizas existen semillas certificadas muy económicas en los mercados en cualquier supermercado podemos ver o en nuestros campos podemos tener semillas que podemos utilizar como hortalizas o algunos víveres para obtener ese fruto entonces tenemos la escogencia del lugar la selección del sustrato que sea que sea de soporte y le de los fertilizantes los nutrientes necesarios para el desarrollo de la planta y la selección de semillas los huertos urbanos también son sinónimos de beneficios económicos como consecuencia del estímulo que supone la economía local los puestos de trabajo que generan la preparación laboral que facilitan y la oferta de alimentos accesibles que ofrecen la agricultura urbana es a su vez muy beneficiosa desde el punto de vista ecológico ya que contribuye a la sensibilización sobre los sistemas de ecología alimenticia existentes su gestión y conservación la gestión del agua de lluvia la mejora del suelo así como la biodiversidad y los hábitats todo el manejo de la agricultura urbana y hiperurbana que no solamente es la producción de plantas en el campo sino es la producción la obtención de frutos dentro del hogar donde se introducen en nuestros sectores urbanos la obtención de esos productos que nos hacen ser más accesibles a ellos mucho más económicos en lo que es el empacado fácilmente nosotros mismos lo podemos consumir y si podemos tener algún beneficio económico lo podemos hacer y el transporte nosotros mismos lo podemos hacer es decir que vamos a acercarnos a la obtención de frutos de los campos de nuestros hogares para el consumo y quizás podemos tener un beneficio económico a eso se refiere lo que es una agricultura en armonía con el medio ambiente una agricultura eficiente y rentable que nos hace ser sostenibles en el tiempo para su suministro y para su beneficio económico nos vemos en la próxima entrega y los invito a seguirnos y a compartir todos estos materiales que les entregamos por arroba silveragro donde les entregamos todos los materiales referentes a la agricultura nos vemos en la próxima entrega interesante Jornel que es un especialista del campo y ojalá que muchos productores nuestros aprovechen la experiencia y la calidad del trabajo de Jornel porque aquí se requiere de una producción inclusiva y sobre todo huertos familiares en la parte casera la aplicación de la agricultura me encanta pero es un arte y hay que tener estas cualidades para esto nosotros vamos a ir a una breve pausa para continuar en su espacio de mañana Carolina gracias a todos ustedes por estar con nosotros Carolina la verdad que mucha información y cosas que nosotros a diario tenemos que comentar y que debemos darle seguimiento pero lo que más me preocupa es que tengamos tantas horas de conversación de análisis y que en el país no hayan conclusiones de ciertos temas y sigan gravitando gravitando porque el Estado pareciera que simplemente se va al libre juego de que un escándalo tapa el otro es muy preocupante y que bueno finalizar con un análisis como este con un comentario como este dejarlo plantado en la mente de cada una de las personas que nos están mirando unas cosas suceden tras otra una tras otra y no vemos un resultado acabado final contundente de tantas situaciones que nosotros tenemos como nación ya realmente llega hasta un punto hasta de cansancio tú tratar los mismos temas Odebrecht PLD inseguridad los mismos temas del día a día que nosotros vivimos como ciudadanos y que no vemos a la mira al mediano plazo una resolución de lo mismo porque los políticos no están enfocados en eso solamente están preocupados en permanecer en los puestos en el continuismo que es lo que vemos desde los diferentes políticos que ejercen las funciones solo quieren permanecer en el poder y en miras de resolver la situación para el pueblo ninguna ejecutoria te recomiendo una lectura una conversación entre Maquiavelo y Montesquieu en el infierno los siete busca lo que yo lo tengo aquí hay muchos políticos que siguen aún creyendo y le han entregado a la a la conciencia social como si se tratara de un manual de maldad política y es todo lo contrario para entender como a través de la historia se ha ido gestando todos los atropellos todas las cosas que a través de la política se ejerce para conseguir el poder hasta sobre cadáveres si bueno señores de nuestra parte hemos finalizado en este día martes 2 de julio 2019 este es su programa de mañana sepa ustedes que Dios mediante nos reencontramos 7 a 9 de la mañana mañana miércoles cuando estaremos en un nuevo espacio así es Francis gracias a los amigos televidentes por haber estado en sintonía con nosotros y por el reporte de sus comentarios buenos días a todos ustedes de mañana de mañana chau